Yo quiero comentarles de este caso porque es un caso que tiene, digamos, un impacto internacional porque ocurría en Haití y esto también me obligó a leer sobre algunas mafias en Haití, sobre algunas bandas, porque están divididas y hubo una agrupación y todo. Y menciona dos nombres, este comunicado de la policía haitiana, y entonces la busqué y sí, tienen un perfil, incluso tienen cuentas de, salen en redes sus videos, salen jóvenes armados y todo, un desastre, un desastre como está Haití ahora. Pero a mí me llamó la atención que entre el conglomerado de gente que ha estado arrestando la policía haitiana, presentar a este caballero que ustedes van a ver ahí, que dice que es dominicano. La Policía Nacional Haitiana emitió un Twitter donde dice que ha arrestado a un hombre dominicano. ¿Cómo entenderlo? Bueno, simplemente hay que traducir ese tuit, simplemente traducirlo, ahí tienen ustedes, y al director, que ya lo hemos hecho otra vez, dele traducir debajo, porque lo puse en Twitter y alguien me decía, ¿y cómo lo leo? Traduciéndole, da ahí al traductor ahí abajo, mira, póngalo ahí en el texto, diseñale, paquete, ahí está. Facilito lo puso Twitter para nosotros, tú lees hasta ruso ahí. Entonces dice, la Policía Nacional de Haití arrestó el viernes 13 de mayo en la quinta avenida a Molay Ortiz Mieses de Nacionalidad Dominicana, Abrazo Derecho, de Haití, Lapli y otra organización así conocido. Fue aprendido por su procedente participación en casos, y sigue un segundo tuit, en casos de secuestro y asociación de delincuentes. Por el momento, Molay, le llaman ellos, Ortiz Mieses, se encuentra bajo custodia policial en espera de acciones legales. Vengan acá. La primera pregunta, estamos mirando al joven arriba, lo pueden ver, la cara de él. Vamos a ver la cara de nuevo, señor director. Claro que las nacionalidades de la persona, usted no se la ve en la cara. Dice, este joven es dominicano, dice la Policía Haitiana, y fue arrestado. Entonces, ¿cómo yo puedo verificar algún dato de este joven? Bueno, ¿qué hice? Pongo Ortiz Mieses, que es su apellido, y usted lo pone entre comillas, Ortiz Mieses, dominicano, secuestro. A ver qué pasa. Cuando hice eso, salió la información en varios medios, vamos a escoger la del periódico El Día, señor director, que es el segundo enlace. Venga conmigo para que vaya al segundo enlace, para que ustedes vean lo que sale cuando nosotros buscamos a un hombre de Ortiz Mieses, dominicano, vinculado a la palabra secuestro. Como allá decían que era vinculado a secuestro, déjame comenzar por este delito. ¿Qué pasó cuando le dimos ahí a buscar gente con ese delito? Ustedes van a ver, miren esa noticia que está ahí. Esa noticia es del año 2013, y dicen, rescatan comerciantes sequestrados en guerra y matan dos de sus tractores. Fue rescatado sano y salvo un comerciante que había sido secuestrado ayer en la comunidad de guerra en medio de un enfrentamiento a tiros registrado en el sector San Isidro, Santo Domingo Este, en el cual dos hombres cayeron abatidos, uno fue apresado y un cuarto logró escapar, informó la policía. Los presuntos delincuentes abatidos, y puede seguir, son José Antonio Peña Zavala, pestañita, de 34 años, José Antonio Fabián de la Cruz, al Alberto, de 24, ambos residentes en guerra, mientras que el apresado es Ariel Alberto Jiménez Concepción, de 20 años, un jovencito, quien tendría la misión de recoger el pago por concepto de rescate. Ahora viene el punto importante, pueden descender, señor director, le voy a decir, párrafo 1, 2 y 3. 3, busque el 3, el párrafo 3, siga, primer párrafo, segundo, el tercero, baje el tercero, ahí dice, la policía explicó que el grupo en complicidad, si usted le puede hacer un poquito ahí donde dice la policía explicó, explicó que el grupo en complicidad con el prófugo, Luis Alejandro Ortiz Mieses, alias Rulay o la MOL, igualito, en el otro le decía en la MOL, mira aquí, dice, ahí, Rulay, ahí está, tiene el mismo apodo, lo único que aquí tenía un nombre, dice, Ortiz Mieses, había secuestrado al comerciante Apolinar Jiménez García, de 58 años, al interceptar en la carretera de guerra frente al cementerio Puerta del Cielo, por donde transitaba un Toyota Tundra color verde, año 2008. Entonces, todas las informaciones que hay con un hombre del mismo apodo, que ese apodo y del mismo apellido le vinculan a ese secuestro de Montemplati que estaba en condición de prófugo. No hay una noticia después de que estuviera arrestado. Eso fue año 2013. ¿Qué había pasado desde entonces? Se fue para Haití desde entonces, estuvo preso y fue juzgado, esas son partes de las preguntas que tenemos que hacerlo. Pero, generalmente, los delitos, cuando hay una persona que la arrestan por un tipo de delitos, que es de acá, nosotros buscamos y tiene un antecedente. O sea, nadie comienza, un día una gente no se levanta y dice, bueno, yo hasta hoy he sido maestro, pero hoy voy a salir a hacer un secuestro. O yo soy, yo tengo un puesto de venta de China, pero yo me cansé de vender China, yo me voy a ir a robar en un banco. Eso es gradual, comienza chin a chin, eso es como una formación, como un curso. El curso de la vida solo queda delictuosa. Comienza de a poco, acompaña a uno, da un golpecito allá, roban una cosa aquí, una carterita allá, tan, tran, tran, cuando usted viene a ver, tiene un fenómeno, eso es así, se van formando. Entonces, no sé si será la misma persona, pero como dice un amigo mío, si es líquido, es blanco y está en cartón, puede que sea leche. Entonces, y Patricia Solano decía, si tiene cola de cocodrilo, cabeza de cocodrilo, se mueve como un cocodrilo, vive en los sitios donde vive un cocodrilo, no será un cocodrilo, quizás sea un cocodrilo. Entonces, con esto está pasando, tiene el mismo apellido, tiene el mismo apodo, los dos apellidos, papá y mamá, los dos, el mismo apodo, tiene un nombre acá, pero allá le conoce solo el apodo, que es el mismo. ¿Cómo? Allá dicen que se dedicaba a secuestro, aquí dicen que se dedicaba a secuestro, no será el mismo, esa es la pregunta, parece ser que pudiera ser la misma persona, evidentemente, le toca porque en estos casos lo que hace la policía es que lo repatria. Debo decir que hay que ver, porque forjado, porque esa situación de Haití está muy dura y muy difícil, y le seguimos reiterando a nuestra gente, a camioneros, a toda la gente que viaja, que tenga extremo precaución porque la situación se ha degenerado. Estaba leyendo un informe en estos días y hoy miraba a ver, ya y me parece que muy tarde Naciones Unidas se ha pronunciado sobre la situación de Haití. Finalmente se dieron cuenta, lo que está pasando en Haití es una catástrofe. Recibí imágenes, lo que pasa es que son niños, yo no quiero ponerla, de un grupo de niños en una escuela acostado porque había un tiroteo cerca, los niños, las niñas violadas, mujeres violadas, abusadas, personas decapitadas, tiradas en letrinas, o sea, una verdadera tragedia. Y nos han secuestrado ya algunas personas nuestras, un diplomático que fue liberado, un chofer que fue liberado por su estado de salud, o sea, que lo que hemos visto en los últimos días son esos signos de inestabilidad. Están gente movilizadas en barrios de un lugar a otro, con lo opuesto, sin comida, pasando hambre, sin sus casas. En algunos casos, como decía una señora, le habían asesinado a un hijo, pero ella no se podía quedar ahí porque iba a la mataban a ella, lo que hicieron fue que le quemaron la casa. Una lucha horrible entre esas bandas, entre esas pugnas. Y ahí ha quedado este joven, que me imagino tendrá a su familia, la policía italiana está diciendo que es dominicano, nosotros tenemos un dominicano que andaba más o menos por ese camino, quizás sea el mismo, y le toca a las autoridades dominicanas, como es un ciudadano dominicano, verificar el caso. Quizás necesite hasta asistencia, pero vaya destino para escoger, y para el delito, que nunca hay destino bueno para eso. Yo creo, me dice el director, si tenemos un chance, no, tengo que despedirlo, ¿no es cierto? Efectivamente. Ah, bueno, me están diciendo que me queda apenas un minuto. Aprovecho este minuto para decirle a ustedes, los que no hayan visto la exposición de Tobar en la Plaza España, vayan, vayan, eso es maravilloso. Yo quiero invitar, ojalá poder invitar como a todos los amigos de uno, decirle, ve, convencerlo, vayan con sus familias, con sus parejas, con sus hijos. Es una cosa hermosa, hermosa, entre dimensiones, una oportunidad, porque pusieron la tecnología al servicio del arte. Arte y tecnología, el pintor que ha vendido más cuadros, más caros, los más caros, no los más, los más caros de este país, fuera del país, aunque él vivió en República Dominicana, se formó y se fue, hizo vida básicamente en Francia. Entonces, ahí están todas las obras, te salen por donde quieran, en el suelo, tienes que ir cómodo. Les sugiero que lleven algo como para abrigarse, si usted es de lo que sufre frío, está muy bien climatizado ese ambiente. Entonces, si usted es de lo que sufre frío, se lleva una cosita y se pone. Ahí después hay muchísimos restaurantes y cosas que ver. Es un paseo muy agradable, donde solo pagará 250 pesos los adultos. Si pasan de 65 años, solo pagan 100, pero tiene que llevar la cédula para demostrar, porque tiene más de 65. ¿Me entienden? Y a los niños, que no hay que llevar nada, esos les pagan también 100 pesos, estudiantes. O sea, vayan, 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 tengan la oportunidad ahora. Yo voy a verificar la fecha de término, pero todavía no se termina. El 6 de junio. Ah, el 6 de junio, eso se acabó ahorita. No, 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 aprovechen ahora, vayan, está todas las horas. Pueden entrar en la mañana, en la tarde, a media tarde. Eso es maravilloso, vale inmensamente la pena. Estuve y lo repetiría, gustosa. O sea, esa experiencia es sencillamente maravillosa. Me encantaría que toda la gente que tenga la oportunidad en Santo Domingo, si ustedes tienen una abuela, una mamá, qué sé yo, mayor, los hijos que estén mirando, o la madre, le dicen, mamá, ven que te tengo un paseo. Se van ahí a la Plaza España, caminan un poquitico, se sientan con la viejita allá, ven su exposición, es maravilloso. Les va a gustar. Yo creo que sí, me dejan saber después por los comentarios. Es todo por hoy, ya se me agotó el minuto. Era lo que quería decirles, mañana es otro día. Aquí nos vemos, bueno, mañana nos vemos, y a las 11 de la mañana, si Dios quiere. Música 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 Gracias por ver el video.